miércoles al dos por uno con Eduardo Galiote. Así es, y ya tengo la línea telefónica mi queridísimo Lalo Galiote. ¿Cómo estamos, Lalo? Muy buenos días. ¿Qué tal, Sonny? Muy buenos días, te saludo con mucho gusto, muy contento de estar en otro miércoles al dos por uno, y en esta cosa están hablando de dos propuestas en un formato diferente. En un formato diferente que yo sé que a más de uno les va a entusiasmar, entre ellos a mi queridísimo Renato, así que pon atención Renato, porque esta información seguro te va a gustar. Adelante mi queridísimo Lalo, ¿qué propuestas el día de hoy? Pues mira, durante mucho tiempo yo, como muchas otras personas, seguramente no quisimos darle la oportunidad a las series de anime, justamente yo creo que por los prejuicios que de repente no tenía preconcebidos respecto a este tipo de producciones, pero cuando se le da la oportunidad, nos terminan por sorprender bastante. El día de hoy quiero hablarles de dos animes que son, creo que, buenísimos para empezar, a la gente que no se ha iniciado en el anime, y uno porque se ha vuelto como un clásico, o espero que se vuelva un clásico, y el otro porque está de moda, está en el momento, estamos en su desarrollo. Vámonos de volada con el más popular actualmente, Demon's Slayer, es un anime que surge en el 2016, obviamente también como manga, y este, seguimos la vida de Tanjiro Kamado, un joven que se dedica a vender carbón, baja a la aldea, vive con su familia en el bosque, sin embargo, tras regresar de una venta, descubre a su familia asesinada, por lo que parece ser una entidad demoníaca. Su hermana ha estado viva, pero parece que tiene, o quedó infectada precisamente con algo que la transforma también en algo similar a un demonio. Emprende un viaje muy interesante para buscar la cura que podría revertir, pues, a su hermana de esta posesión, por así decirlo, y en su camino tendrá tendrá que convertirse obligado justamente por las circunstancias en un cazador de demonios. Cubrirá que hay una sociedad que se dedique específicamente de guerreros a combatir a estos demonios que andan sembrando pánico en las aldeas a través de todo el Japón feudal en esta era que se desarrolló Demon Slayer. Y obviamente descubriremos muchas cosas sobre más personajes, más demonios, quién es el líder, cómo vamos a poder salvar a su hermana Nezuko, y también cómo entrenan y quién está detrás de esta sociedad de los llamados pilares, que son los guerreros más poderosos y que son los encargados de enfrentarse justamente a demonios con mucho más rango, con mucho más poder, en batallas espectaculares y súper emocionantes. Quizá esta serie no le llame mucha la atención a los adultos, pero déjenme decirles que es una fascinación para los adolescentes y jóvenes. Así que si usted tiene ya en casita alguna, no sé, por ahí de los doce años a los que será treinta aproximadamente, disfrutan muchísimo de este tipo de series y además Demon Slayer, como bien tú dices, ha sido una serie que ha estado también adaptada a producción de película y ya tiene tres temporadas y vamos a estar o estamos ya en espera de la temporada número cuatro que viene en mayo, ¿no es así? Precisamente antes de la primer quincena de mayo, a través de la plataforma Crunchyroll, que es la plataforma especializada en difundir anime en Latinoamérica y en otros países, veremos justamente los primeros capítulos. Ya vimos, digamos, el primer capítulo de la siguiente temporada, cuando se proyectó en cines, el final de la tercera y el inicio de la cuarta, es el formato que ellos manejan siempre, y nos dejó obviamente con muchas más preguntas que respuestas, porque se viene un entrenamiento, una temporada completamente de entrenamiento de pilares, los guerreros más fuertes, y eso nos dice que estamos cerca seguramente a un par de temporadas ya de el final de Demon Slayer, ya veremos cómo resulta. Lo interesante es que si bien este anime tiene batallas espectaculares, muy bien coreografiadas, muy bien musicalizadas, y con una animación más que exquisita para la vista, la construcción de los personajes que acompañan a Tanjiro Kamado es excepcional, conocemos a su hermana Nezuko, que sin decir una sola palabra durante varias temporadas, entendemos el encanto que tiene ella, y también lo buena persona que es, también nos van a encantar muchísimos más personajes que acompañarán a Tanjiro en su camino, como lo es Inosuke, como lo es este otro compañerito muy peculiar, que creo que si bien debemos leer, tiene bastante acción, tiene también esos toques de comedia exquisita, sin embargo con el personaje con el que todos seguramente nos vamos a identificar y encariñar, por supuesto, es el protagonista Tanjiro, y es que Tanjiro representa, creo, para mí, todo lo bueno que puede ser el ser humano o la humanidad, Tanjiro tiene un corazón tan noble, tan poderoso, lleno de virtudes, lleno de esperanza, y justamente a través de las adversidades que él y sus amigos tienen que enfrentar, vemos la verdadera humanidad, ¿no? Pese a todo lo mal, todo el mal que sufre, los golpes que le da la vida, las batidas a las que se enfrenta, y los momentos muy agobiantes, siempre veremos a través de Tanjiro el mejor lado de la humanidad, y es lo que hace a Tanjiro un personaje tan entrañable y muy lindo, muy lindo, le guardas un cariño tan bello, o este, o tan rico que, hijo, le quisieras tenerlo de amigo, ojalá fuera real, pero qué bueno que podemos disfrutar su historia a través del anime, y qué bueno que a través de una historia de ficción, es verdad, pero es algo que no deja de lado valores importantes que le dan sentido al ser humano. Oye, lo padre también de esta temporada que llevamos en la tres y que ya viene en la cuatro, es que todavía no se pierde la emoción por la historia, ¿no? Que llega a suceder mucho en otras adaptaciones, o en sobre todo en las que son de actores que conocemos particularmente, pero en este caso que estamos hablando del manga, este, no ha perdido esa fascinación para aquellos que llevan la secuencia. Sí, la verdad es que pocas veces vemos que un manga se desarrolla tanto, tanto, y a veces toca temas tan complejos que es necesario desarrollarlo a través de varias temporadas. Aquí realmente la primicia es muy simple, son guerreros combatiendo demonios, tratando de buscar el origen, el origen del demonio principal, y es emocionante porque aunque sabemos ya en cada temporada qué puede pasar, qué tipo de enfrentamientos nos vamos a topar para llegar con Kibutsuji, que es el demonio principal, y acabar con todo el reinado de maldad. Cada temporada nos da siempre unos hilos de cerca muy interesantes, las peleas, creo yo, se superan en cada temporada, las batallas son súper épicas, los personajes siempre son muy entrañables, los diseños de los personajes son también muy buenísimos, se nota el estilo de animación y la dedicación que le dan a la creación de cada uno de los personajes, y lo más interesante, como bien mencionas, es que no se pierde, no se pierde el hilo, no dejas de perder la emoción, no decae en ningún momento el querer ver más y más, y es que en cada temporada tenemos giros de tuerca un poco diferentes a lo que estamos acostumbrados, siempre cuando vemos batallas de este tipo o en una narrativa similar, decimos, ah, ya creo que ya sea por dónde va tu arco de argumento, ya sé qué puede pasar, y no, muchas veces nos cambia en el giro, y eso es impresionante. También es muy dolorosa, a través de las temporadas nos enfrentamos con pérdidas de personajes importantes, de las que creo que nunca estuvimos listos para presenciar, pero justamente eso hace muy bella a la serie, ¿no? Entender que la pérdida, que la vida, que la supervivencia y el dolor es parte de un camino difícil, que en este caso Tanjiro no eligió, pero que fue obligado, fue obligado justamente a caminar por las circunstancias de un mundo que desafortunadamente es cruel con la humanidad. Ahí está entonces nuestra primera recomendación del día de hoy, que yo que tenga un adolescente, sé perfectamente la fascinación que tiene por Demon Slayer, y es una excelente recomendación, si la quieres o la puedes ver en familia, está sensacional, si no, dale chance a los chavos a que la disfruten muchísimo. Vámonos con la segunda recomendación, Lalo, por favor. Ah, pero antes, ¿cuántos corazones le damos? Cinco corazones, cinco corazones. Quien tenga la oportunidad de verla y no la ha visto, se dará cuenta porque, digamos, yo me atrevo a puntuarla de, con esta categoría, en ningún momento de cae, es muy entrañable, muy bonita, muy bien hecha, es un anime hecho con el corazón, y creo que, pues, va a ser uno que va a pasar a la historia, si bien no como muchos, como Dragon Ball Z, que tiene una historia enorme, creo que debemos leer si va a ser muy entrañable para mucha gente, porque aparte estamos viviendo el desarrollo de un anime que parece ser muy importante. Oye, y esta, esta serie, la podemos checar también en Netflix, ¿no? Así es, está en Netflix, y también la encontramos en Crunchyroll, esperemos que otra vez que más adelante, más plataformas se animen a distribuirla, algunas ya tienen mucho anime, pero no todas tienen todavía, por ejemplo, a esto. Tal vez dependa de las licencias, porque es como es un hitata, tal vez las licencias están carísimas, pero ojalá con el tiempo vayamos viendo que van subiendo las diferentes temporadas. Hay que decirlo, es un poco confusa, porque de repente se divide una temporada, en arcos, en episodios, y luego surge una película, pequeñas variaciones, pero afortunadamente no son tan, tan relevantes como para que perdamos el hilo de la historia. Ya verán, cuando descubran Demon Slayer y cuando empiecen a verla, ¿a qué me refiero? Pero, hombre, ningún fan aún así, con esos detallitos, omitiría, omitiría una temporada o una película. Perfecto, vámonos entonces con nuestra segunda recomendación, Lalo. Vámonos con Death Note, un anime también ya algo añejo, surge en el 2006 como mango, obviamente, y después ya es llevado a la pantalla por su gran popularidad, que si bien al ser publicado por primera vez, no adquirió gran relevancia, eso unos años después cuando se publica justamente una psicología de los personajes, justamente de Death Note, cuando todos voltean a verlo y empiezan a obsesionarse. En este anime, seguimos de cerca la vida de un joven, pues digamos, muy inteligente, es un joven muy brillante, me refiero a Light Yagami, es un estudiante ejemplar, que sin embargo, pues esta inteligencia que tiene, lo hace darse cuenta de que el mundo realmente no funciona como quisiera, y ve al mundo, según él, como algo podrido, algo en la sociedad no funciona, hay delincuencia, hay males que la gente no se merece, etcétera. Su vida cambia por completo cuando se encuentra en el campus de su escuela, una libreta negra que dice Death Note, ¿no? Le da la vuelta y lee unas instrucciones específicas, y es que en ese cuaderno se puede escribir el nombre de la persona que quieras, siempre y cuando conozcas su nombre completo y el rostro de la persona, y puedes escribir el nombre y la persona morirá en cuestión de segundos o minutos, según siga las reglas de este cuaderno. Él está un poco incrédulo, parece que es una broma, pero cuando decide ponerlo a prueba, se da cuenta que el poder de esta libreta, en verdad, es real. Parece algo sobrenatural, pero la Yagami ocupa esta libreta, según él, para intentar limpiar a la tierra de toda la maldad, de toda la malicia, de todo lo que está pudiendo a la sociedad, y cree, cree ferventemente de que esta libreta ha llegado a sus manos específicamente para convertirse en un nuevo dios de la sociedad, en un nuevo, en alguien purificador de la humanidad. Sin embargo, tened en cuenta que un poder como este es muy peligroso, muy peligroso, y más aún, en manos de la Yagami, que está tan obsesionado con limpiar el mundo, que en algún momento pierde de vista su objetivo y va a padecer las consecuencias, porque las muertes consecutivas que va efectuando, hacen que el FBI y muchas organizaciones internacionales, así mismo, como una policía secreta, ponga la atención en sus acciones y empiece una persecución para saber quién está detrás de esta serie de asesinatos que se dan cuenta. El asesino puede incluso, este, omitir el tocar a una víctima y matarlo a distancia. Lo que nos lleva a envolvernos en un tema de policías y detectives y de asesinos seriales, un drama, un thriller, súper, súper emocionante. Otra serie que también tiene mucho que ver con los adolescentes, de hecho, el personaje principal es un adolescente, pero que también podemos disfrutar los adultos, y que porque también tiene toda esta trama como de policía y demás, que nos va a atrapar, que va a llamar muchísimo, perdón, nuestra atención. ¿Cuántos corazones le damos a Dead Not? Yo le daría cuatro corazones, me parece un anime muy bueno, sin embargo, creo que en algún momento se extendió además. Pudieron haberlo hecho un poco más cortito, algunos capítulos pudieron ser omitidos, me parece. ¿Cuántas temporadas tiene? Solamente tiene tres, es algo muy cortito, seguimos, digamos, tres actos importantes y en cada acto es una temporada. Entonces, creo que pudieron hacer actos mucho más pequeños para hacer, perdón, la historia un poco más digerible. Si bien este anime nos lleva a través también de un mundo un poco sobrenatural, por la presencia de Shinigamis, estos entes sobrenaturales que incitan a la muerte en el mundo terrenal, es más que nada un thriller policiaco, y eso es lo más emocionante, ¿no? Porque a través de el dibujo, del trazo del anime, seguimos un thriller policiaco de asesinos, policías, detectives, donde siempre van tejiendo, pues, trampas uno contra el otro para tratar de encubrirse, el otro para tratar de dar con el asesino, en verdad, y entonces, de repente hay capítulos en los que sientes tanta adrenalina porque están cerca de atrapar o de dar con alguien en específico, y las cosas cambian por completo, tiene giros de tuercas bastante impresionantes, que no te esperas, y eso es justamente lo que hace, creo que atractiva, y por eso gustó tanto Death Note a todo el público. Perfecto, bueno, pues ahí tenemos entonces estas dos excelentes recomendaciones para los adolescentes y también para los que no somos tan adolescentes y que podamos disfrutar y que nos guste el manga, el anime, la caricatura, esta es una buena oportunidad porque además tiene mucho de lo que en las nuevas generaciones les gusta, les encanta el terror, les encanta el suspenso, bueno, pues es una buena oportunidad para hacerlo, pero desde la magia del manga. Entonces, repetimos, ¿cuántos corazones dijimos que le damos a Demon Slayer? A Demon Slayer le damos cinco corazones y Death Note nos vamos con cuatro, se extendió un poco de más, pero es exitosa, se disfruta, tiene un gran final, un gran final que todos agradecemos que haya sido así, así tenía que ser, pero bueno, y si nos ponemos un poco más estrictos hay que decirlo también porque es importante mencionarlo, creo, a la audiencia, Death Note creo que es un poco, está orientada más a un público un poco más adulto, para mayores de 18 creo, porque en efecto es a veces muy violenta, Demon Slayer lo es en efecto, pero en su arco de ficción, de monos, samuráis, etcétera, pero Death Note es muy terrenal y de repente las circunstancias terrenales que vemos justamente son algo violentas y algo bruscas para digamos menores de 18, por así decirlo. Pues ahí está entonces la información el día de hoy, once con veintiséis, esto se llama miércoles al dos por uno, si tú ya las viste, comenta con nosotros si estás de acuerdo en las observaciones que ha dado nuestro queridísimo Eduardo Galeote, si no estás de acuerdo con las observaciones, también son bienvenidos sus comentarios, si no las vistas, una muy buena oportunidad de que lo hagas en los próximos días, en las próximas horas, porque lo que más queremos es que disfrutes de este espacio y también del miércoles al dos por uno. Mi queridísimo Lalo, tus redes sociales. Claro que sí, a través de Facebook e Instagram como Galeote Mendoza, muy contento de platicar con ustedes y de recomendarnos mucho anime, hay mucho que ver, hay tanto mundo por explorar, pero pues bueno, muy contento siempre de platicar con ustedes y estar en este miércoles a dos por uno. Quiero mencionar, antes de poderme ir, es que escogí justamente estos dos animes porque son populares, porque están muy cool, pero me parece que nuestros personajes principales representan justamente por los opuestos. Es decir, Tanjiro en Demon's Slayer representa todo lo bueno, como ya lo mencioné, todo lo bueno que que podría ser realmente la humanidad cuando se decide hacer el bien, pese a todo. Y en Death Note justamente, Light Yagami representa, creo que todo lo malo que podría llegar a ser la humanidad si se lo propone. Entonces, es muy interesante este tipo de psicología de personajes que podemos descubrir en estos animes. Entonces, hay que ver las dos para checar esa dualidad. Mi queridísimo Lalo, antes de que te desvías, también quiero hacerte una pregunta. En cartelera, ¿qué tenemos que nos puedas recomendar? En cartelera, fíjate que está surgiendo una película que justamente Carlos Trujano, un director poblano de cine, que ya se llevó, si no me equivoco, la diosa de plata años atrás con varios cortometrajes y está grabando en Puebla su primera película, recomendó a un actor malo, una cinta, un thriller sobre violencia sexual, y el mundo de la actuación y de la farándula que puede ser muy cruel, y actor malo es una cinta a la que tengo muchísimas ganas. ¿Así se llama la película? ¿Así se llama la película que está en cartelera? ¿Actor Malo? Este, un actor malo. Un actor malo. Déjame confirmarlo, pero sí, me parece que sí, sí, un actor malo. Es un drama justamente, creo que con temas muy actuales, aunque también tenemos sus blockbusters también muy interesantes, pues que de repente ya viene, por ejemplo, el estreno de la biopic de Amy Winehouse, tenemos a Godzilla también, algunos algo de cine de terror que no es tan bueno, pero habrá que darle la oportunidad, a veces nos sorprenden, pero en general creo que esas, al menos esta cinta mexicana tiene muy buenas recomendaciones, buenas reseñas, y creo que sí vale la pena darle una oportunidad, porque en efecto no estamos en una semana tan interesante de estrenos súper importantes, creo que los los grandes estrenos vendrán después de esta quincena de abril, y se irán hasta mayo, ya hablaremos de estrenos interesantes que vienen más adelante, pero al momento creo que un actor malo vale mucho la pena darle una oportunidad, aunque también tenemos todavía en cartelera una cinta de animación dulce, dolorosa, tierna, simple, y memorable. Creo que el complejo de la web y estará proyectando también, hay que buscar sus horarios, y si ya no está en cines, pues la podemos ver allá en una opción diferente, ¿no? ¿Me repites esa opción del complejo? Mi amigo robot. Mi amigo robot. Así es. Mi amigo robot. Es interesante, es una cinta de animación que no tiene nada de diálogo, ni un solo diálogo, pero te dice mucho más con, 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 obviamente con la expresión de nuestros personajes que lo que te pudiese narrar un monólogo. Entonces, es una cinta, te digo, dolorosa, importante, simple, y muy bella. Mi amigo robot es una cinta que nos lleva a través del área de un perrito que se siente solo y decide comprar un robot para hacerse compañía. Las cosas no resultan siempre como uno espera en esta vida de soledad, y el perrito lo va a experimentar. Oye, me encantaron las recomendaciones, te agradezco profundamente, Lalito, porque de pronto decimos, ¿y qué vemos en el cine? Como que no hay mucha difusión, y como que de pronto ya no sabemos qué opciones hay de, de interés, o importantes, o divertidas, o entretenidas, también es válido. La próxima semana tendremos más recomendaciones. Gracias, Lalo, un abrazo. Un abrazo a todos, y espero que disfruten el cine, igual que su servidor. Igualmente, once con treinta. Regresamos.